...durante mucho tiempo estuvieron transformando la forma de pago al interior de estas fuerzas. Centralmente es un problema que ocurre desde el año 91, en el cual por una serie de pagos por adicionales, no remunerativos, no bonificables, los salarios se fueron distorsionando. De tal manera que eso, sumado las cautelares, las sentencias judiciales, etcétera, generó al interior de las fuerzas enormes distorsiones. Es decir, hablamos de salarios por la misma función, que podían ser de 100.000 pesos por alguno, 30.000 para otro, de 70.000 o 20.000, generando un enorme problema al interior de cada una de las fuerzas. El fallo de la Corte Suprema, lo que busca, y la normativa aplicada por el Ejecutivo, lo que busca es terminar con estas distorsiones. En los hechos esto se aplicó, pero la aplicación que ha hecho la Prefectura ha sido francamente desastrosa, generando que muchas cuestiones que el mismo decreto preveía que no debían ocurrir, ocurriesen. En términos concretos, de los 17.600 agentes que componen la Prefectura, 9.985 con la nueva escala salarial, cobran lo mismo o más que lo que cobraban antes. Pero 7.661 cobran menos. Y específicamente de esos 561 casos que hemos detectado, explícitamente el decreto preveía que no podían hacerlo porque son los que ni siquiera habían iniciado acciones judiciales. Con lo cual, no sabemos si esto es simplemente problemas administrativos concretos o tenemos serias sospechas que se está usando a los de más abajo, a los que no, el decreto explícitamente preveía que no podían ser perjudicados por este decreto como carne de maniobra por aquellos que quieren mantener los privilegios de cobrar 70, 80, 90.000 o 100.000 pesos todos los meses. Por eso, hemos resuelto, en primer lugar, que las fuerzas ya no se autoliquiden a sí mismas malos salarios. Es decir, a partir de los próximos días, será el Ministerio de Seguridad, con la asistencia al Ministerio de Economía, el que va a pagar los salarios, el que va a liquidar los salarios a la Gendarmería y a la Prefectura. En el caso de la Gendarmería, para no caer en tener problemas similares a los que tuvimos en la Prefectura, hemos resuelto que el salario que van a cobrar a partir del día de mañana y pasado va a ser exactamente el mismo que cobraron el mes pasado. Es decir, no va a haber ninguna modificación durante 30 días hasta que aseguremos la correcta implementación del decreto y que la gente que requiere un salario no reciba ningún perjuicio por hacerlo indebidamente. En el caso de la Prefectura, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer, como ya los salarios ya se liquidaron, por única vez un pago compensatorio a todos aquellos agentes que cobren menos o 12.500 pesos, que es el 90% de la fuerza, van a tener un pago compensatorio para que no vean disminuidos los salarios en un solo peso, o sea, van a cobrar exactamente lo mismo que cobraban el mes anterior. De esta manera estamos corrigiendo, después habrá que corregirlo individualmente, analizando caso por caso el porqué. De más está decir que vamos a investigar fuertemente por qué ocurrieron estas anomalías, que estamos iniciando las acciones internas y posiblemente externas para determinar quiénes se han sido los responsables de esto y poder saber si fueron simplemente, reitero, problemas administrativos o por otro lado, como decíamos antes, buscando generar un caos que permita usar a los de abajo para que los más de arriba estén o aprovechen y puedan mantener esa situación particular. Es decir, que lo que estamos haciendo es continuar con la normativa que tenemos, pero adecuándola y teniendo la garantía absoluta a partir del próximo mes que se va a aplicar las cuestiones como corresponde, centralmente sin que nadie que tenga que cobrar reciba menos dinero por lo que corresponde, especialmente los que menos lo reciban. Es decir, no mezclando justos, sino generando esa cuestión central. Así que esa es la cuestión central, la que veníamos a informarles, el Ministerio de Seguridad está sacando un comunicado que ahora vamos a distribuir y va a llegar a todas las fuerzas para generar tranquilidad en aquellos que se hayan sentido asustados o preocupados por esta cuestión. Obviamente reiterarles que vamos a investigar claramente por qué ocurrieron estos problemas, investigar uno por uno claramente y reitero, el personal de Gendarmería no va a tener ningún tipo de problema porque se suspende por un mes, este mes van a cobrar exactamente lo mismo que el mes pasado y recién se va a aplicar cuando tengamos la certeza absoluta que no va a haber ningún error en la aplicación y en el caso de la Prefectura se va a corregir los posibles problemas que este decreto haya generado. Finalmente comentarles que más allá de los justos y correctos reclamos que han sido administrativos o cuestiones que tienen que ver con el salario, los argentinos y las argentinas hemos visto en las últimas horas imágenes que no queremos repetir, hemos visto imágenes de fuerza de seguridad en la calle, hemos visto imágenes por ejemplo como esta, de una puerta cerrada, en el día de ayer funcionarios del Gobierno Nacional, acá concretamente el Ministro de Economía no podía retirarse, se le impidió la salida de un edificio cuando estaba buscando justamente una salida para el conflicto, es más, a la salida sufrió algún tipo de agresión, etcétera, etcétera, y creo que los argentinos sabemos muy bien lo que fue nuestro pasado, esas épocas duras, ese momento que nunca más queremos repetir, no vamos a permitirlo y por lo tanto que sepan que este Gobierno va a actuar con toda la fuerza de la ley para que los responsables materiales e intelectuales de cualquier hecho de esta naturaleza que obviamente desborda un justo o un reclamo salarial, sean sancionados. Lo principal que queremos transmitir entonces es absoluta tranquilidad, los posibles errores ya no existen porque ya cada uno se va a volver a cobrar como se cobraba el mes pasado o se le va a corregir a los que correspondan de la Prefectura sus salarios, entonces por lo tanto no hay ningún otro motivo para continuar con este tipo de problemas. Pero reitero, y recién me comunicaba el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, que están reunidos con dirigentes opositores, todos muy preocupados por ver escenas que reitero, los argentinos no queremos volver a repetir nunca nuestra historia y que por lo tanto estamos dispuestos, obviamente no vamos a tolerar. Así que reiterarles estos conceptos, ahora vamos a distribuir el comunicado del Ministerio de Seguridad, este comunicado va a llegar a todas las fuerzas, etcétera, así que pueden tener la absoluta tranquilidad que nadie va a verse perjudicado y no va a haber ninguna aplicación injusta de una medida justa ni ninguna cuestión de esa misma naturaleza. Muchísimas gracias y gracias por... Aquí el Jefe de Gabinete, Aval Medina, y una síntesis de lo que está pasando y que en minutos va a ser comunicado tanto a Prefectura como a Gendarmería. Es importante que vayamos haciendo un análisis, creo que hay 3 o 4 puntos sustanciales, Jonathan.